¿Qué es lo que pasa? Gente del buen saber, en este video te estaré presentando la placa base ASRock Z690 Tai Chi. Los modelos Tai Chi dentro de ASRock han sido durante bastantes generaciones una de las mejores alternativas en esta compañía, pertenecientes a una gama alta y donde la estética y temática manejada por estas placas conseguía dar uno de los mejores apartados visuales. Y ante este nuevo chipset Z690 de nuevo nos encontraremos con esta entrega, pero en esta ocasión a partir de varios cambios importantes a tener en cuenta y que te haré a conocer con este video, además de que te presentaré aquellas características en esta placa base, así como también las ventajas y desventajas que supone la misma para un ensamble. Pero antes de todo, recuerda pasarte por el enlace en la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y una forma segura. ¡Pásate! Y es que empezando con ese apartado de características, en este caso como es evidente, nos encontraremos con una placa bajo el chipset Z690 y el socket LGA1700, que nos estaría dando soporte a procesadores Intel en la duodécima generación, lo cual incluye la compatibilidad necesaria para procesadores dentro de líneas como i9, i7, i5 e i3, además de un futuro soporte para próximas generaciones, y ante lo cual, en la descripción estarás encontrando un enlace constantemente actualizado con cada uno de los procesadores compatibles. Ya para al lado de su memoria RAM, este sería un modelo en el que tan solo se da una versión para memorias de tipo DDR5, en un máximo de 128 GB y lo que a su vez nos da un máximo por módulo de 32 GB. En cuanto a la frecuencia en cuestión, se limita la misma a 4800 MHz sin ningún tipo de modificaciones, y este sin modificaciones a su vez lo debes tener presente, ya que se cuenta con el soporte tanto en perfiles XMP como en modificaciones manuales en overclock, con las cuales podemos alcanzar frecuencias de hasta 6400 MHz. Si es que nos situamos en su almacenamiento, en este caso contaríamos con 6 puertos SATA de 6 GB por segundo, que pueden ser configurados en modo RAID 0, 1, 5 y 10. Adicional a esto encontraremos 3 M.2, el primero y segundo M.2, contando con el soporte para PCI Express 4.0, mientras que el tercer M.2 estaría retrocediendo hacia PCI Express 3.0 y adicional a esto va a correr tan solo por 2. En cuanto al formato, el primero M.2 va a presentar compatibilidad en tarjetas de formato 2280, el segundo M.2 ya nos daría compatibilidad en tarjetas de formato desde el 2242 hasta el 2280, y el tercer M.2 va a presentar compatibilidad en tarjetas de formato desde el 2230 hasta el 2280. En cuanto a sus puertos de expansión, se nos presentarían 3 PCI Express con formato X16, el principal dentro de estos, contando con el soporte ante PCI Express 5.0 y corriendo en las 16 líneas disponibles, si es que utilizamos tan solo este PCI Express. El segundo PCI Express también añadiría soporte en PCI Express 5.0, pero aquí solo va a correr por 8. Y el tercer PCI Express, aunque conserve un formato X16, en realidad estaría corriendo por 4 y en PCI Express 4.0. Adicional a esto, se nos presentaría un PCI Express X1 3.0. Cada una de estas características serían acompañadas junto al code de audio ALC1220, y además de esto, se añadiría a este conjunto la tarjeta AX1675, que nos va a estar suministrando desde WiFi 6E hasta Bluetooth 5.2. Y ya, entre sus conexiones internas y fuera de un carácter común para el funcionamiento propio del sistema, podemos encontrar una conexión TPN, una conexión RGB, tres conexiones de tipo ARGB, cuatro conexiones hibridas que pueden ser utilizadas para bombas de agua o ventiladores externos, dos USB 2.0, un conector USB 3.2 de primera generación tipo A, dos USB 3.2 de primera generación, un encabezado USB 3.2 de segunda generación por dos tipo C, un botón para la limpieza del CS Modes, un panel de identificación LED, y además de eso, estaríamos encontrando botones, tanto para el reinicio como el apagado del sistema. Así como también, para el lado de las conexiones externas se nos presentarían un HMI, dos USB 3.2 de segunda generación tipo A, dos conexiones a USB de tipo C con Thunderbolt 4, cuatro USB 3.2 de primera generación tipo A, dos conexiones RJ45, una conexión para audio óptico, cinco conectores de tipo Jack, y adicional a estos, estaría destacando la utilidad de BIOS Flashback Button. Ya por último, nos encontraremos con un VRM que va a disponer de un total de 20 fases de alimentación, las cuales estarían completamente recubiertas por una disipación pasiva, siendo cada una de las características manejadas por esta placa, y donde se nos plantea un modelo con bases bastante fuertes en dos aspectos, Thunderbolt y un VRM de la mayor gama, lo cual en sí, son apartados que se atribuyen ante placas topes de gama en distintas compañías, y por lo mismo, son los dos aspectos más fuertes a reconocer, y aún más, si tenemos en cuenta que probablemente sea de los modelos más económicos, que añada estos dos apartados juntos, pero el problema con la misma, es que la suma de dichos apartados, fue el factor de pérdida para otros añadidos, entre los cuales entra la cantidad de M.2 manejados, y que puede ser uno de los principales factores de crítica para este modelo, y por lo cual, si esta opción no te diga a convencer, por las características o precio planteado para la misma, en la descripción vas a encontrar un enlace con más posibilidades en placas base, que se van a ajustar mejor a lo que tengas en mente. Entrega de energía, aquí lo cierto es que su VRM, es de los aspectos más fuertes que podemos encontrar, ya que en sí, hace parte de los mejores diseños que se dieron para Z690, ante muchas de las compañías, se habla de un total de 20 fases de alimentación, 19 para sus V-Core, más una para sus SoC, lo cual conforma, el estándar para los topes de gama en Z690, a esto se le sumaría, el controlador central, RAA229131, con una capacidad de manejo de hasta 20 fases de alimentación, y por lo cual, precisamente contaremos con un diseño directo, dentro de la construcción de este VRM, tal cual como se replica, desde modelos en Gigabyte como String o Aurus Master, y que describen como tal, el mejor diseño para una placa base, en cuanto a sus MOSFET, también serían encontrados dentro de otras compañías, destacando la gama alta, en este caso con las piezas RAA220105, con una capacidad de hasta 105 amperes, e incluyendo Smart Power Stage, y lo que deja en teoría, un total de manejo por parte de sus V-Core, de hasta 1995 amperes, esto básicamente contiene el mejor VRM, que se puede encontrar en Z690, y sería replicado desde los modelos, de Aurus Master y String en Gigabyte, Apex y Formula de Asus, hasta los Ace y Unify para MSI, donde se pueden dar leves cambios, pero de hecho la disipación, es de los aspectos de mayor diferencia para los mismos, por lo cual va a ser mínima, dicha diferencia, ante esto, tan solo String para Asus, es el único modelo que puede dar mejoras, a partir de la cantidad de fases, pero a su vez, es prácticamente hablar de la mejor placa dentro de Z690, por lo que finalmente, se cuenta con uno de los mejores VRM dentro de esta generación, y por lo mismo, de hecho va a ser un modelo que esté orientado, ante los procesadores de mayor gama, inclusive si ante los mismos, planeamos realizar un overclock a gran escala, y convirtiéndose probablemente, en uno de los apartados más destacables, a reconocer de este modelo, y así, como cada una de estas características, nos plantean una placa base, con muy buenas prestaciones, para realizar nuestros ensambles, de igual manera, al reconocer aquellas ventajas, que nos puede plantear, es un apartado fundamental, por lo cual, estos serían algunos de estos puntos, que jugarían a su favor, aquí se puede llegar a encontrar, buenos añadidos a tener en cuenta, con esta motherboard, y que logran presentar en sí, un modelo que se destaca bastante, sobre todo, si prestamos atención, a dichos añadidos por su costo, ya que en primer lugar, el estar incorporando mejoras correspondientes, como un controlador unificado, para Thunderbolt, son características de modelos, afín de la conectividad, tal cual como se puede encontrar, desde las placas Creator, en Asus, o los modelos, o los modelos Hero, de Gigabyte, en este caso, también brindando Thunderbolt 4, desde dos de los USBs, de tipo C, siendo actualmente, la mejor interfaz de conexión, para dispositivos externos, algo bastante importante, a tener en cuenta, y acompañado a su vez, por uno de los mejores VRMs, en esta generación, tanto por los MOSFET, y la cantidad de fases añadidas, que permite establecer, un overclock a gran escala, bajo procesadores de la gama alta, y que prácticamente, si se exceptúa, a Z690 Stream, de Asus, contaría con el mejor VRM, de esta generación, estos dos aspectos, son bastante importantes, ya que en sí, no consiguen verse en conjunto, sino hasta las placas topes de gama, precisamente en el stream de Asus, y Gigabyte, o Ace, de MSI, donde se evidencia, la diferencia en costo, con estos modelos, si es que queremos contar, con este tipo de añadidos, además de esto, se suma el estar contando, con una de las mejores tarjetas, en conexión inalámbrica, como lo sería, la AX1675, que nos va a suministrar, desde WiFi 6E, hasta Bluetooth 5.2, ya se añaden conexiones duales, RJ45, una de 1 GB, y otra de 2.5 GB, disipación para KM.2, reforzamiento en cada uno, de los PCI Express, utilidades extra, con paneles de identificación LED, botones físicos, para reinicio y apagado, botones para la limpieza, del CS Mode, hasta utilidades Flash BIOS, se añade un encabezado interno, para USB tipo C, con la mejor versión, de este conector, en USB 3.2, de segunda generación, por dos, se nos añade, un soporte adicional, con la placa, donde va a recaer, el peso de nuestras tarjetas gráficas, además de varias mejoras adicionales, dadas por el chipset, por ejemplo, al contar con el soporte, en DDR5, y PCI Express 5.0, pero sobre muchos, de estos aspectos, los más importantes, van a continuar, siendo dados, por Thunderbolt, su VRM, y el costo, ante estos dos aspectos, aunque de igual manera, a pesar de que se añade, una gran cantidad de ventajas, para esta placa base, a su vez, no es un modelo, que vaya a estar excepto, de contener algunas desventajas, por lo cual, estos serían algunos de esos puntos, que no jugarían tanto a su favor, para este modelo, probablemente su mayor desventaja, venga ligada, de la mano de la conectividad, ya que por un lado, nos encontramos aspectos fuertes, como Thunderbolt, pero desde el otro, la pérdida M.2, y algunas conexiones, afectan bastante a esa placa, teniendo en cuenta su competencia, ya que no tan solo, hacen falta dos M.2, de lo que normalmente, va a destacar una placa de gama alta, sino que adicional a esto, el tercer M.2 dentro de los mismos, aparte de funcionar en PCI Express 3.0, tan solo va a correr por dos, algo que ni siquiera las gamas de entrada, tienden a representar para esta generación, por lo que el estar reduciendo dentro de este chipset, a prácticamente 2M.2, no es para nada acorde con la actualidad, es algo que no cobra mucho sentido, y más si dentro de la placa, no se plantean alternativas, por ejemplo, de la manera en que lo hizo Hero, con Z690, añadiendo una tarjeta externa para 2M.2, esto es una posible solución, que puede haber equilibrado mejor este modelo, aunque también, hay que tener en cuenta, que es posible comprar la misma por aparte, pero evidentemente, ya se opone de aumentos en el precio, y que empiezan a rozar con modelos como Hero precisamente, a esto se acompaña, el que no propiamente describa el code de audio más reciente, y que adicional a esto, la cantidad de USBs de tipo A, son bastante reducidos, por lo que muchas de las decisiones, en la construcción de este modelo, y el intentar disminuir su costo, probablemente sean el determinante, de no elección por el mismo. En conclusión, ASRock, dentro de Z690, no ha traído en sí, muy buenas placas, sobre todo, debido a que gran parte de sus modelos, contaban con sobrecosto, y probablemente Tai Chi, ha sido una de las únicas placas, en las que se intenta priorizar su precio, la cuestión es que traería, dos apartados muy buenos, dentro de una motherboard, como un VRM con excelentes prestaciones, y el incluir Thunderbolt, a este conjunto, características de topes de gama, pero que ante esta entrega, al intentar reducir sus costos, aspectos vitales, como la cantidad de M.2, cobrarían aquella disminución en el precio, e inclusive, se reduciría el punto, de que gamas de entrada, consigan tener mejores prestaciones, en la cantidad de M.2, por lo que el impacto en el precio, viene ligado a dicha pérdida, y así como también, la cantidad de USBs de tipo A, y el reducir costes de audio, algo que deja bastante mal posicionado, a este modelo, en cuanto a la conectividad en cuestión, y el estar priorizando Thunderbolt, queda algo perdido, a pesar de lo mismo, tampoco considero que sea un mal modelo, ya que soluciones como una tarjeta externa, si es que necesitamos más M.2, la acercan bastante en precio, a Hero, de Asus, que también implementa esta misma solución, ya implícita en la placa, y que desde Tai Chi, encontraremos que inclusive, nos va a determinar un mejor VRM, es algo que probablemente, debió estar implícito, en la salida de este modelo, para llegar a contar con una mejor placa, a pesar de que aumentara su costo, por lo que Tai Chi, sería una opción, que va a destacar bastante, por añadir estos dos apartados, bajo el precio que determinó, pero donde en muchas situaciones, el uso de tarjetas externas, para M.2, va a ser lo que finalmente, equilibre mejor a la placa, para competir con el resto de compañías, y recuerda, pasarte por el enlace, en la descripción, donde estarás encontrando, los mejores precios, para esta placa base, desde Amazon, y una forma segura, pásate.